El pintor de las cosas Versión escrita de Gabriel López Ilustración de Bruno González Cuando el mundo comenzó, todo era gris El maíz no era amarillo, ni el cielo era azul Por eso el sol mandó al pequeño Tlaui Tlaui debía dar color y embellecer todo lo que hay en el mundo Las flores, las aves, los peces ¿Cómo le haré? pensó Entonces el sol formó un arco iris para que tomara de ahí los colores Y Tlaui pintó el cielo y las plantas Pero en la oscuridad vivía el señor de las cuevas Que enojado se puso cuando vio el verde y el azul por todos lados El señor de las cuevas Quería que todo siguiera como antes Por eso esperó a que el niño se durmiera y le escondió sus colores Cuando Tlaui despertó y no encontró con qué pintar Hizo unas vasijas de barro y las llenó de arco iris Entonces coloreó algunas mariposas y aves Luego se acostó dentro de una flor Pero siguió despierto El señor de las cuevas creyó que el niño dormía y tomó las pinturas Así que Tlaui lo siguió a escondidas ¿Por qué te llevas mis vasijas? Preguntó el pequeño Es que no me gusta que pintes Contestó el señor de las cuevas ¡Qué tontería! dijo el niño y tomó las pinturas para enseñarle lo bonito que es pintar Sorprendido El señor de las cuevas iluminó algunas piedras de rojo Otras de verde Otras de azul Así nacieron las piedras preciosas Sí, esas que adornan los anillos, las pulseras y los collares ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!